Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Pero eso sí, asesinatos no cometemos. El Che Guevara, uno de los americanos más recordados a día de hoy. Seguro que habréis visto su cara en tatuajes y camisetas, en campañas publicitarias y redes sociales. Todo un asesino convertido en un ídolo de masas. El 14 de junio de 1928 nació Ernesto Guevara de la Serna en Rosario, Argentina. El Che era descendiente de colonizadores españoles. Dos de sus antepasados habían sido virreyes. Cuando sus padres se casaron, su madre llevaba entre 3 y 6 meses embarazada del Che, y los religiosos le dieron la espalda por haber mantenido relaciones fuera del matrimonio. La familia quedó resentida con la iglesia desde entonces. Su familia era adinerada y siempre se movía por las zonas de clase alta. En 1930 su familia se mudó de Buenos Aires a Córdoba. Allí cursó la primaria y secundaria. Desde pequeño sufrió de asma crónica y aprovechando la posición de su familia se aficionó a leer poemas y novelas de Julio Verne. Más adelante también leerá filosofía existencial, el significado de la vida, la libertad, emociones y todo eso. A pesar del asma trataba de realizar deportes como el rugby, terminando siempre exhausto. Durante su educación su madre le inculcó el odio a la iglesia y su padre el desprecio a los pobres. Su familia era derrochadora, iban de alquiler en alquiler y cuando no podían pagarlo se mudaban. En Córdoba residió durante 19 años en los que se mudaron 14 veces. Al parecer el Che salió rebelde y solía tener discusiones con todo el mundo. Tenía muy mal carácter y buscaba normalmente llevar la contraria a la mayoría, dando igual que no tuviera la razón. Incitaba a la violencia en las discusiones y realizaba comentarios provocadores. Por esto y porque no olía muy bien, se acabó por ganar el mote de El Chancho Guevara. En aquel momento se hizo amigo de algunos republicanos españoles que habían huido tras la guerra civil y junto a ellos espiaba las actividades de la extrema derecha en Córdoba. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, en 1946 acabó la secundaria y como era normal en aquel entonces, comenzó a trabajar muy joven. Primero en un laboratorio y más tarde en la construcción. Poco después la empresa familiar quebró y sus padres se divorciaron. Ernesto regresó a Buenos Aires para estar con su abuela enferma. Cuando ella murió, él permaneció en la ciudad. En 1948 comenzó a estudiar la carrera de medicina y a interesarse por los ideales de Karl Marx. En 1950 salió con una bicicleta a motor a buscar las aventuras que de pequeño encontraba en los libros. Fue a visitar a sus amigos de la infancia a Córdoba y continuó hacia el noroeste para ver las provincias más pobres del país. Realizó 4.500 kilómetros en la bicicleta antes de regresar a Buenos Aires. En su viaje le impactó la pobreza extrema de los obreros e indígenas al norte del país. Y se convenció completamente de que la única forma de solucionar esta pobreza sería una revolución obrera que se extendiera por toda América. Al año siguiente le contrataron como paramédico en un petrolero argentino en el que recorrió la costa de Sudamérica desde la Patagonia hasta Trinidad y Tobago, pasando por Venezuela, Brasil y Guayana. Ya en 1952 emprendió un viaje con su amigo Alberto Granado en la moto poderosa segunda. Fueron con la moto hasta Chile, donde la acabaron abandonando por una avería. Se subieron a un barco que los llevó al norte del país. Desde allí continuaron viajando en camiones y llegaron a la mina de cobre de Chukicamata para continuar hasta Perú, donde visitaron las antiguas ciudades incas antes de llegar a Lima. Estuvieron en Lima algunos meses antes de tomar un avión hasta Bogotá. Desde Bogotá fueron en autobús hasta Caracas. Ernesto dejó allí trabajando a su amigo y continuó en solitario. Embarcó en un avión hacia Buenos Aires con escalada en Miami. Tras este viaje murió Ernesto y nació el Che. Cambió radicalmente sus ideas. Tras el viaje el Che creía en una gran América unida que abarcará desde México hasta Argentina. Y adquirió un gran desprecio por el capitalismo estadounidense. Tras todas las mentiras y deformaciones que se han realizado tras su muerte, han quedado en duda muchos asuntos no tan importantes de su vida. Se dice que se graduó en medicina en 1953. Hay quien lo niega rotundamente, alegando que debería haber recuperado 11 materias en 22 días. Para lo que debería haber sido poco más que un superdotado. No está claro si finalmente se graduó o no. Lo dejo a juicio del receptor. En sus diarios anotaba sus reflexiones y vivencias, resaltando comentarios racistas y machistas que algunos tratan de justificar por la época en la que los escribió y por su corta edad. Durante el año 53, el Che recorrió gran cantidad de países de Latinoamérica antes de llegar a Guatemala. El verano de 1954 viajó a Ciudad de México. Y como se suele decir, de Guatemala a Guatepeor. En verano de 1955 se hizo amigo de los barbudos, Raúl y Fidel Castro, además de otros elementos que preparaban el derrocamiento del régimen de Cuba. Por aquellos años, Cuba vivía bajo la dictadura de Fulgencio Batista, que tras 8 años gobernando de forma democrática, llegó a unas elecciones que daba por perdidas. Pocos meses antes de las elecciones, dio un golpe de estado exitoso. No hubo derramamiento de sangre, pero rápidamente se vio sus intenciones de perpetuarse en el poder. Aumentó su salario a 144.000 dólares, por encima del salario del presidente de Estados Unidos. Suspendió la Constitución, el Congreso y restableció la pena de muerte. El Che habló una noche durante varias horas con Fidel Castro, hasta que se les hizo de día. De madrugada, el Che aceptó unirse al movimiento de los barbudos revolucionarios. Este movimiento tenía como principal objetivo tomar Cuba por las armas. Fidel Castro se refugiaba por aquel entonces en México, ya que tenía que pagar 10 años de cárcel en Cuba por haber asaltado un cuartel del ejército y alegar defensa propia. Ya sabéis las cosas de los comunistas. En febrero de 1956, el grupo contaba con 20 hombres, y comenzaron a entrenarse bajo el coronel español Alberto Bayo, republicano antifascista exiliado. El Che se convirtió en un líder del grupo tras destacar en el entrenamiento. En junio, los miembros del movimiento fueron detenidos en México. Ernesto Guevara confesó ser comunista y estar preparando una revolución en Cuba las tres veces que lo interrogaron. Un mes después, Fidel Castro fue puesto en libertad, pero el Che siguió en prisión puesto que sus papeles habían vencido. Cuatro meses después, Fidel consiguió la libertad del Che. No se sabe muy bien cómo lo consiguió, pero el caso es que a finales de noviembre, 82 guerrilleros zarparon en un yate de 13 metros hacia Cuba. Habían contactado con unos revolucionarios cubanos que les recibirían, pero llegaron dos días tarde, por lo que ya se habían retirado. Tras siete días de viaje, llegaron a la costa, y como no podía ser de otra forma, encallaron el barco contra una piedra, teniendo que dejar la mayor parte de municiones, alimentos y medicinas en el barco. Tres días después, fueron emboscados por las tropas del gobierno. Cayeron unos 60 guerrilleros, el resto se dispersaron. El Che fue herido levemente en el cuello. Tras este nefasto comienzo, la guerrilla se refugió en las montañas, y buscaron el apoyo del pueblo cubano, los sindicatos, partidos opositores, incluso de aquellos a los que tanto odiaban, los Estados Unidos. Los 82 expedicionarios desembarcaron con dificultades en el Golfo de Guacalayabo. Los guerrilleros iban dejando a su paso las mochilas para liberar peso, y tras varios kilómetros solo llevaban las armas y sus municiones. Tres días después, fueron objetivo de un ataque aéreo, y seguidamente de una emboscada perdiendo a 60 guerrilleros. Tras esta derrota, el gobierno cubano dio por muertos a el Che Guevara y a los hermanos Castro, que realmente habían huido junto a 17 guerrilleros, y se refugiaron en la densa y húmeda selva de Sierra Maestra. En la selva se organizaron. El Che montó su propio hospital de campaña, y se quedaba durante algunas semanas en la retaguardia a causa del asma. Aquí comenzó a mostrar su verdadera cara, y en 1957 se dio cuenta de que Eutimio Guerra le comenzaba a hacer sombra en la guerrilla. Le acusó de traición ante Fidel Castro, que no dudó de la palabra del Che, y rápidamente dio la orden de ejecución. Fidel no especificó quién debía ejecutarlo, pero el Che se dio por aludido, y sin mediar palabra, se dirigió hacia él y le encajó un tiro en la cabeza, mientras el resto discutía quién debía matarlo. Los guerrilleros pasaban por momentos apurados, habían tenido algunas bajas y el pueblo cubano no apoyaba la revolución, pero entonces apareció en portada del New York Times una entrevista al Che Guevara. La entrevista inspiró simpatía a muchos, dentro y fuera de Cuba. El Che se sabía vender, no decía ser una revolución comunista como se vio más tarde. Dijo que el movimiento buscaba expulsar al dictador y devolver la palabra al pueblo. A partir de la entrevista, un grupo de campesinos ofreció sus servicios al Che, que comenzaba a ganar popularidad en la isla. Un mes después se apuntaría otro tanto apareciendo en la CBS, un canal de televisión estadounidense. Para finales de mayo, el movimiento contaba ya con 127 integrantes, bien armados y entrenados, por lo que se animaron a realizar un ataque. Eligieron el cuartel del Ubero, los atacantes no tenían buenas posiciones, por lo que se expusieron más de la cuenta. Aún así, lucharon ferozmente. Durante esta batalla, el Che comenzó su leyenda de guerrillero. Tras dos horas de tiroteo, el cuartel se rindió. El Che atendió a los heridos y pactó con el médico del cuartel entregar a los heridos más graves a cambio de que les respetaran al ser detenidos. El pacto fue respetado. Los revolucionarios hicieron importantes avances por la costa y cuando eran ya 200 guerrilleros en total, Fidel decidió dividirlos y crear un nuevo ejército de 75 hombres. Fidel Castro usó una vieja táctica que ya habían usado los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Llamó al ejército la cuarta columna para aparentar ser mayores en número. Igual que los alemanes llamaban a los cepelines LZ por sus iniciales en alemán y un número al que le añadían 30 para despistar. Fidel ascendió al Che a comandante, poniéndolo al mando de la cuarta columna que tenía como objetivo liquidar a los espías e infiltrados, además de imponer el orden en la región ocupada. Fidel había dado al Che licencia para matar. El Che se mostraba tan estricto con la tropa que muchos guerrilleros pedían ser traspasados a la primera columna. En febrero de 1957, el ejército cubano sacó a 23 guerrilleros presos y los fusiló para simular una victoria contra los revolucionarios. Poco después se crearon tres nuevas columnas y se ascendió a comandante a Raúl Castro, a Camilo Cienfuegos y a Almeida. El ejército cubano se decidió a aplastar de una vez a los castristas y reunió a 10.000 hombres, de ellos casi 7.000 habían sido reclutados recientemente y habían sido entrenados deprisa y corriendo. Los revolucionarios contaban ya con 280 hombres y algunas mujeres que tuvieron que retrasar sus posiciones tras un intenso bombardeo de Napalm que incendió toda la zona. Durante las primeras semanas de la ofensiva, el ejército dejó muy tocado a los revolucionarios, que andaban totalmente desorganizados, viendo cómo aumentaban los derrotistas y las deserciones. El Che jugó un gran papel reclutando una nueva columna de reclutas en unas minas. El ejército no fue capaz de dar la estocada final cercando a los revolucionarios, que se movían inteligentemente por la selva. En julio del 58, los revolucionarios retomaron la iniciativa derrotando nuevamente al ejército cubano. A principios de agosto, el ejército comenzó a huir en masa de la selva y Fidel vio el momento perfecto para llevar la revolución por toda Cuba. Dos columnas avanzarían hacia el norte para cortar la isla en dos. Luego prepararían la toma de Santa Clara. Las otras dos columnas contendrían al ejército al este de la isla y finalmente atacarían la importante ciudad, Santiago de Cuba. Todo salió según lo planeado y tras seis semanas de avance, llegaron al centro de la isla. El ejército les contraatacó durante una semana perdiendo gran cantidad de hombres y material para acabar huyendo en todas direcciones. Los revolucionarios contraatacaron dinamitando las infraestructuras y dejando las guarniciones del sur incomunicadas, que acabaron finalmente por entregar las armas. Las columnas del Che y de Camilo Cienfuegos continuaron tomando el puerto de Caibarien mientras el ejército se limitaba a ceder territorio. Santa Clara, que era defendida por 3.500 soldados frente a 350 guerrilleros, fue una batalla sangrienta y se extendió durante días. Tras la toma del tren blindado que defendía la ciudad, Fulgencio Batista abandonó la isla. Guevara acabó por tomar Santa Clara y luego llegó Camilo Cienfuegos a la ciudad, que no pudo evitar sorprenderse por la cantidad de muertos que Guevara había fusilado una vez tomada. Era algo que hacía ya en Santa Maestra, ante la duda fusilaba a todos. Las columnas de Guevara y Camilo recibieron la orden de tomar la Habana, la mítica capital de Cuba que tras intensos bombardeos se acabó rindiendo sin combatir. Derrocado el dictador pusieron al Che como jefe de una fortaleza convertida en prisión, la cabaña. Los siguientes días el Che mandó fusilar a todo el que considerara criminal de guerra realizando juicios en los que ya había sentencia antes de empezar. La cifra exacta de estas ejecuciones nunca será conocida, pero algunos aproximan la cifra en mil personas. De las mil ejecuciones, el Che habría apretado el gatillo unas 200 veces. También se rumorea que el Che disfrutaba desde las murallas de la fortaleza fumándose un puro mientras fusilaban a los presos. Luego bajaba y pegaba un tiro en la cabeza a los que aún se movían. En la cabaña instruía a sus hombres con la siguiente frase, ante la duda, mata. Al igual que en la cabaña, tampoco sabemos con exactitud cuántos soldados o comandantes de su propio bando ejecutó sin juicio con su pistola. Otra de sus grandes obras, de las que por supuesto nadie se acordó de poner en ninguna de las biografías que se hicieron limpiando su imagen tras su muerte, fue crear un campo de trabajos forzosos en la península de Guanacabives. En este campo principalmente metía a homosexuales. Sí, a los mismos que ahora lo llevan en las camisetas. Pero no solo metía a homosexuales, también metía a otros por ser fan de los Beatles, únicamente porque no le gustaba el rock. También metía a hombres afeminados y a gente que no le caía bien o él consideraba traidores al comunismo. Incluso mandaron a este campo a gente que no tenían idea de por qué estaban allí. Seguramente os sonará la famosa imagen del lema en la entrada del campo de concentración de Auschwitz que decía en alemán, el trabajo os hará libres. Al Che le pareció buena idea copiar a los alemanes y poner en la entrada de su campo, el trabajo os hará hombres. Al entrar en la prisión los homosexuales ingresaban por el delito de desadaptados. Cuentan como día a día se veían violaciones, mutilaciones, palizas y fusilamientos. Rápidamente se empezó a crear más campos como este por toda la isla. Pero mientras regentaba la cabaña, el Che tuvo otros cargos para los que no estaba cualificado. Todo empezó en una reunión entre las cabezas de la revolución cubana. Fidel Castro requería de alguien que presidiera el Banco Central de Cuba y preguntó si alguno de ellos era economista. El Che, que le habían hecho madrugar más de la cuenta, rápidamente dijo Yo. Más tarde confesó a un ministro que él había escuchado si había algún comunista. Y así de fácil, Fidel Castro puso al Che como director del Banco Nacional. Después de director de industria en el Instituto de Reforma Agraria. Y más tarde como ministro de industria. Con el Che a cargo del Ministerio de Industria, se cometerían barbaridades como la siguiente. El propio Che dijo en un discurso que ordenó construir cinco fábricas. Una de picos y palas, otra de lápices, una de neveras y un par más. Reclutaron técnicos cualificados de otros países, construyeron las naves y compraron la maquinaria necesaria. Cuando estaba todo a punto, se dieron cuenta de que en Cuba no contaban con las materias primas, por lo que no pudieron abrir las fábricas y gracias a este hombre y a la gestión de otros tantos como él, Cuba estuvo al borde de la bancarrota. Otra de las grandes hazañas de tan heroico ídolo de masas fue representar a Cuba en el extranjero, consiguiendo contratos comerciales con la URSS. Gracias a estos contratos, la gente no se murió de hambre por la penosa gestión que había hecho. La URSS invertía 100 millones de dólares en la isla al año, para garantizar su supervivencia. De otra forma no se hubiera podido mantener el régimen castrista. También hizo una aparición estelar en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la que reconoció que en Cuba fusilaban y con su característica seriedad y sangre fría, aseguró que lo seguirían haciendo. Todo este acercamiento a la URSS en mitad de la Guerra Fría, llevó al Che Guevara a ser el objetivo número uno de la CIA por delante de Fidel Castro, el propio dictador de Cuba. Por lo que cuando veáis la cara del Che, recordad que mató a cientos, encarceló en campos de concentración a miles y arruinó a millones. La CIA rápidamente se dio la intención real de los guerrilleros, y la CIA comenzó a entrenar a exiliados cubanos y a anticomunistas sudamericanos. En 1961 realizaron un desembarco en la Bahía de Cochinos al sur de Cuba, con el que Estados Unidos buscaba recuperar su influencia económica sobre la isla y despojar a la URSS de su mayor aliado. El desembarco fue repelido por las milicias y las fuerzas armadas cubanas, aunque muchos recriminaron al presidente estadounidense que se negara a apoyar con la fuerza aérea las últimas horas del desembarco. Tras la derrota, la CIA estableció un gigantesco programa llamado la Operación Mangosta, que pretendía realizar asesinatos de los líderes cubanos y algunos sabotajes, infiltraciones y ataques militares para desestabilizar el gobierno de la isla. En enero de 1962, Estados Unidos expulsó a Cuba de la Organización de los Estados Americanos. Como respuesta, la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba para disuadir a Estados Unidos de invadir la isla. Finalmente, la crisis desescaló con la promesa de los americanos de que no invadirían Cuba y la desmantelación de los misiles. El Che Guevara quedó molesto tras la crisis de los misiles y dijo que, de ser por él, habría lanzado las 40 ojivas nucleares al corazón de Estados Unidos. Conforme transcurrían los años, los ideales del Che y de Fidel Castro estaban cada vez más alejados, y la gente lo sabía. Fidel era prorruso, al final quien les mantenía vivos eran los soviéticos. Por otro lado, el Che era maoísta, creía que debían derrocar al imperialismo americano, crear una nueva sociedad y que el único camino para lograrlo era la guerra. La chispa final fue cuando el Che, en la ciudad de Argel, llamó a los soviéticos ladrones y traidores por supuestamente apoyar a los imperialistas. Los rusos no tardaron en exigir a Fidel Castro que quitara del medio a Guevara si quería seguir recibiendo las inversiones multimillonarias. Cuando el Che volvió a Cuba, Fidel le ordenó que abandonara la isla y se volviera a sus guerrillas. Le sugirió que fuera al Congo, donde sus combatientes se endurecerían antes de llevar la guerrilla por toda Sudamérica. En Cuba se empezó a planificar la desaparición del Che, pero lo debían hacer con cuidado para poder usar su figura en la propaganda. De alguna forma le acabaron convenciendo para que fuera con sus 120 guerrilleros a luchar a la crisis del Congo. Pero el bando al que Cuba apoyó encadenaba derrota tras derrota, y el Che trataba cada vez peor a sus hombres, les reducía las raciones y les castigaba con guardias. El 3 de octubre de 1965, los guerrilleros escuchaban la intervención de Fidel Castro ante el Congreso de Cuba. Fidel leyó una supuesta carta del Che en la que se despedía de su nacionalidad cubana, de sus cargos y de sus hijos. El Che se dio la vuelta y lanzó una patada contra la radio. Quedó claro que él no había redactado tal carta. A finales de octubre el frente se desmoronó y el Che huyó del campamento para no ser capturado. Dejó atrás a los congoleños e incluso a algunos cubanos, pero salvó su vida. Se refugió en la embajada cubana en Tanzania y se negó a regresar a Cuba. El servicio de inteligencia cubano, viendo que su primer intento por mandar al Che a la muerte no había funcionado, contactaron de nuevo con él y le ofrecieron hacer otra guerrilla en Bolivia. El Che se negó, él quería hacerla en su patria, Argentina. Tras varias semanas en Tanzania, le acabaron convenciendo para que llevara la guerrilla a Bolivia. Luego desde allí ya podría expandirse por toda Latinoamérica. Pero antes, los servicios secretos necesitaban tiempo para preparar la invasión, por lo que en marzo de 1966 montaron al Che disfrazado en un avión hacia Praga, donde permaneció escondido hasta julio. Durante estos meses estuvieron planificando la tumba del Che en Bolivia. Fidel Castro tenía interés en desaparecer al Che Guevara y construyó un verdadero entramado, comenzando por contactar con el Partido Comunista Boliviano para entrenar algunos guerrilleros. En julio de 1966, el Che voló de incógnito a Cuba, donde le convencieron de establecer la guerrilla en Bolivia. Le dijeron que desde allí podría lanzar a los guerrilleros hacia los países fronterizos, lo que llevaría a Estados Unidos a declarar la guerra a Cuba para defender su influencia en América del Sur. La URSS declararía la guerra a Estados Unidos para defender a Cuba, su firme aliado, lo que provocaría la guerra entre la Unión Soviética y la China Comunista contra Estados Unidos y el Bloque Occidental. Los cubanos alquilaron una finca de 1.200 hectáreas al sur de Santa Cruz de la Sierra. Estaba en un lugar incomunicado perdido entre montañas, el lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien. El Che sufrió una gran transformación, el servicio de inteligencia le arrancó parte del cabello para simular calvicie, le insertaron diversas prótesis dentales para deformar su cara, y le fabricaron unos zapatos especiales que le hacían más bajo. El Che montó en un avión en La Habana, y tras innumerables escalas para que no le pudieran seguir, llegó a Bolivia. Cuando los 24 guerrilleros llegaron a la finca, se encontraron con que no había nada, se tuvieron que hacer con la comida, las armas, munición y construir toda la infraestructura para poder sobrevivir. Al mando de los guerrilleros estaba Barbarroja, la mano derecha de Fidel, pero la radio que tenían únicamente podía recibir, por lo que estaban en cierta forma incomunicados. Rápidamente empeoró su situación, y vieron como se les acababan las reservas de comida y la zona estaba totalmente deshabitada. Para colmo de males, el líder del Partido Comunista Boliviano exigió que se le pusiera al cargo de la guerrilla. El Che le dijo que podían compartir el poder político, pero jamás el militar. En nombre del partido, le anunció que se retiraban de la lucha armada. Los guerrilleros habían quedado completamente aislados del exterior, y no podían comunicarse con Cuba para informar de la situación. El plan de Fidel marchaba a la perfección. El Che encomendó a un guerrillero boliviano que reclutara a 20 o 30 hombres más. Salió inmediatamente y recorrió toda Cuba, pero únicamente consiguió a 10 personas, que no conocía de nada y los llevó directamente al campamento central. Los guerrilleros no se encontraban allí, habían salido a hacer una larga marcha. La marcha por la zona se convirtió rápidamente en una pesadilla. La zona era intransitable, y los mapas de la inteligencia cubana estaban trucados, les asediaban serpientes y mosquitos, y lo que iban a ser 10 días de expedición se convirtieron en 48 jornadas en el infierno verde. A su vuelta de la marcha, encontraron que de los 10 nuevos reclutas quedaban 8. Los dos que faltaban habían desertado. Uno de los desertores era un expolicía que creyó poder recuperar su puesto si delataba a la guerrilla. Rápidamente fueron encontrados por el ejército boliviano y cantaron todo. El ejército se movilizó y comenzaron a buscar por la zona. Al tiempo capturaron a otro de los reclutas, que afirmó haber visto que el Che Guevara se encontraba al mando de los guerrilleros. Por lo que el ejército movilizó una división de 10.000 hombres en la zona. En pocos días, ya habían más de 30.000 soldados inspeccionando la región. Cuando llegaron las noticias a la guerrilla, el Che montó en cólera, y desde entonces tomaron actitudes racistas con los bolivianos como asignarles las tareas más duras o darles de comer aparte. Tenían únicamente 4 rifles y algunas medicinas, pero el Che seguía confiando en el plan. Dijo que pretendía formar dos columnas de un total de 500 hombres, que intervendrían uno a uno en cada país fronterizo para forzar la intervención de Estados Unidos y desangrarles poco a poco como hicieron en Vietnam para más tarde iniciar la Tercera Guerra Mundial. El 23 de marzo de 1967, los guerrilleros tendieron una emboscada a una compañía de la Tercera División del Ejército Boliviano. Les dieron por todos lados, capturaron a 27 hombres, varios fusiles, ametralladoras y morteros. Los medios locales rápidamente alertaron de la amenaza de los revolucionarios, asegurando que había más de 300 barbudos haciendo la guerra entre las montañas. Realmente eran 49 hombres sin suministros frente a 10.000 soldados profesionales. Días después, la CIA desembarcó unos cuantos instructores para entrenar a los soldados bolivianos en tácticas antiguerrilleras. El Che cometió uno de sus mayores errores cuando el 23 de marzo dividió el grupo en dos para salir a atender emboscadas. Dividieron sus miserables fuerzas perdiendo las pocas posibilidades que tenían. A mi parecer, ya no tenían nada que hacer. Los guerrilleros comprendieron que no podían regresar al campamento y comenzaron a caminar perdidos día sí y día también. Sus pies se hincharon tanto que no les cabían en las botas. El Che tuvo que ponerse unos trapos y otros iban directamente con los pies descalzos. Tendieron unas cuantas emboscadas matando a algunos soldados y soltaron a los rehenes desnudos. Cuando llevaban algunas semanas, se tuvieron que comer a los caballos que se negaban a andar más. El Che llevaba cada vez peor el asma y finalmente se quedó sin sus medicamentos. Tuvieron que darle chutes de adrenalina para que pudiera continuar caminando sin asfixiarse. Pasaba noches en vela por el asma y un día llegó a desmayarse durante dos horas. Tras cinco meses, la segunda columna fue aniquilada. Únicamente un hombre salió vivo. El Che veía como cada vez eran menos. El 7 de octubre solo quedaban 17 guerrilleros. Estaban en las cercanías de la higuera. Les rodeaban miles de soldados. Lo trasladaron al puesto de mando y los ataron a un árbol. El capitán contactó con la base y dio la clave. Tengo a papá. Esa noche le trasladaron a la higuera y le hospedaron en un colegio donde pasó la noche. Durante la tarde, el alto mando del ejército había discutido el futuro del Che. Decidieron que lo mejor sería ejecutarlo para acabar con la guerra cuanto antes. Esa misma noche se transmitió la orden de ejecución. A la mañana del 9 de octubre, dos sargentos entraron en la escuela. Tenían orden de disparar del cuello para abajo, que pareciera que habían muerto en combate. El Che cayó con la primera ráfaga, pero necesitaron una segunda para rematarlo. Trasladaron el cuerpo al hospital más cercano y le realizaron una autopsia. Después le amputaron las manos como prueba de que lo habían matado y las guardaron en un bote de formol. El cadáver fue expuesto al público durante siete horas. Luego el ejército llevó el cuerpo al campo y lo trataron de incinerar, pero no tenían suficientes medios y lo dejaron medio chamuscado. Lo cortaron en cuatro partes y las enterraron en lugares distintos. Sacaron fotografías de las zonas y apuntaron las coordenadas. En los siguientes años se usó la figura del Che en la propaganda de la URSS. El plan de Fidel Castro salió al pie de la letra y el Che se convirtió en un mito, no solo para los comunistas sino para cualquier causa, desde pacifistas hasta la comunidad LGTB. En 1997 se desenterraron los supuestos restos del Che y fueron transportados a Cuba. Sin embargo no se ha confirmado que estos sean realmente los restos del Che, por lo que sus restos podrían seguir enterrados en Bolivia mientras los cubanos adoran a un esqueleto sin manos.